Nos vamos con los Junior, esta es la segunda banda, vamos a ver si toman la primera posición, dice que su Soto en la primera posición, viene Junior con todo acelerando, viene Soto ya finalmente en la primera posición, viene con el número 11 por detrás, vamos a ver quien se mete en Chesgar con el 77 de Aguascalientes, el número 27 en la segunda posición de Armando Rodríguez, viene Chesgar en la posición de Garcabrera, en la posición número 3, siguen todos tras la cabeza. Venga, Roberto, venga, Roberto, venga, Roberto. A ver, por ahí toda la gente, no va a salir del siguiente gira hasta que la gente de Pataña, Pantalón largo que está ahí arriba del arrancadero que no tiene nada que hacer, por favor baje, no va a salir el hit por órdenes de los jueces hasta que la gente de pantalón largo que no tiene nada que hacer ahí, baje, así es que pues esperamos a la gente que no tiene nada que hacer.